Vamos a comenzar. Voy a conversar ahora con Chantal. Me encantan las mujeres así, tan positivas, tan dispuestas. Hola, buenos días. Ya que estoy preparándome para la cirugía. Estoy muy nerviosa. Decidí operarme porque no estaba muy conforme con mis senos, ya que no podía lucir un escote bien bonito. Igual me amanece y espero que haya policía. Escogiste al Dr. Luz para tu cirugía. Te vas a hacer aumento de senos. La primera cosa que vamos a hacer es marcar la línea de midline entre los brazos. Y luego vamos a marcar los brazos. En este caso, también vamos a añadir un implante. El implante va a añadir más superior, y más projección. No hemos adelantado nada. No, todavía no estás decidido. No, todavía. Y vamos a levantar los brazos, mover el niple, resectar la piel extra, tighten tu brazo, añadir más fullness con el implante. Este es el momento para que lo hacemos al Dr. Y ahí ya está decidido. No importa donde vivas, Chantal vive en Houston. Hizo todo su trámite a distancia, ¿verdad? Sí. Y ya, una vez que estás aquí, está todo preparado. Muy bien, todo por la continuadora. Por eso somos los mejores. Así que vamos a decirle el numerito y vamos a cantarlo. Dice así. 305-264-9636. No te llaman. No te llaman.